Y uno de esos es la disposición de los países de seguir dialogando y de seguir cooperando para encontrar nuevas rutas y alternativas más eficientes para el combate a las drogas. El segundo punto que quiero resaltar es el tema de la flexibilización, que no tenemos que estar circunscriptos a una línea y que no podamos tener la capacidad los países de movernos y de ir tomando las decisiones que dentro de un camino, por supuesto, mucho más ancho que es lo que nos dan los protocolos, tener esa flexibilización y que cada quien vaya tomando las decisiones que le corresponden y que no vayan, por supuesto, en detrimento de los otros países. Y en tercer lugar, quiero resaltar la innovación, que es otro de los temas que nos mencionó el canciller y que fue discutido hoy y que fue acordado también, y que es un punto importantísimo. Eso de hacer propuestas nuevas, de innovar lo que hemos hecho durante 50 años, creo que ese es el gran espíritu que al final recoge la Asamblea en esos tres puntos. Gracias.